Muy buenas tardes, bienvenidos a todos los que nos están acompañando en este ciclo de encuentros la Huerta Familiar Agroecológica. Para mí hoy es un gusto acompañarlos. Yo soy agente de ProHuerta y como ustedes saben estamos en el marco de los 30 aniversarios y nuestro programa comienza para apuntalar la alimentación, la autoproducción de alimentos. Y después, alrededor de hace 10 años, se empezó a apuntalar, a fortalecer toda la producción para la comercialización. Y ahí a través de estrategias para trabajar en el territorio, a través de proyectos, de herramientas, de espacios de comercialización, como las ferias, se fueron articulando y desarrollando alrededor de 30 ferias que hoy hay en nuestro Centro Regional Buenos Aires Norte. Nosotros, desde el Centro Regional Buenos Aires Norte, estamos desarrollando este ciclo de encuentros, donde además queremos agradecer a todo el equipo de comunicación, a César Baldoni, a Dinano, a todo el equipo del programa ProHuerta, a todos los técnicos que, encuentro a encuentro, van generando estas charlas, estos diálogos con todos los que nos acompañan desde nuestros territorios y también de todo nuestro país. Para nosotros es un gran medio la modalidad virtual para vincularnos con ustedes. Cada uno de nosotros aún sigue trabajando a pesar de que estamos en un momento de pandemia y que con muchos cuidados nos comunicamos, nos encontramos con promotores, asistimos a las huertas, ayudamos en capacitaciones virtuales y a través de este ciclo de encuentros. Hoy nos convoca en este séptimo encuentro la comercialización, los mercados, las estrategias organizativas y este importante tema que ha generado desde hace varios años en nuestro trabajo, un gran vínculo entre el productor y el consumidor. El consumidor sabiendo que los alimentos que ponen los productores son sanos, son agroecológicos, con una gran seguridad los consumen y el productor los pone en valor. Para nosotros también toda esta interacción con las instituciones que colaboran, que ayudan en estas modalidades de comercialización, favorecen todas estas acciones que nosotros podemos desarrollar, cada uno desde nuestras agencias de extensión en nuestro territorio, siempre ayudando y fortaleciendo el desarrollo local. Quiero, me tomo el atrevimiento en nombre de todos mis compañeros en dedicarles este encuentro a los pequeños productores, a esa agricultura familiar que se hace visible y que nosotros somos un puente. Así que gracias por acompañarlos, quiero dar lugar a mis compañeros que hoy van a tener la oportunidad de presentar estos temas con ustedes y ustedes saben que César va a estar poniendo nuestro chat, un vínculo sobre un mapa donde está todo nuestro territorio del Centro Regional Buenos Aires Norte y ahí pueden visualizar en cada territorio quién es el técnico para que ustedes puedan comunicarse, siempre que se generan dudas o ganas de comunicarse con el técnico de cada territorio. Así que es una forma de llegar a él o de los promotores que hay en cada territorio. Bueno, no quiero continuar con mi charla, les agradezco este espacio, les agradezco esta oportunidad que me dan para hoy acompañarlos. Quiero presentarles en el día de hoy, en esta charla, a Verónica Ligestrón, ella es profesora de Antropología y entró en el equipo de la Agencia de Extensión Rural Inta San Pedro a partir del año 2011. Ella trabaja como agente en el territorio de Prohuerta de San Pedro. También hoy nos acompaña Gabriela Dubo, que es ingeniera agrónoma y es magíster en procesos locales de desarrollo local y comenzó a trabajar en la Agencia de Extensión Rural 25 de Mayo en el año 1996 y trabaja en los partidos de 25 de Mayo y Alberti. Y también a Juan Carlos Liza, que es licenciado en Administración de Cooperativas, es el jefe de la Agencia de Extensión Rural Inta Rojas y además es agente del programa Prohuerta en ese partido. También Juan Carlos coordina la Plataforma de Innovación Territorial Agrícola de la Estación Experimental Inta Pergamino. Para nosotros, estos tres compañeros que forman parte del equipo de Prohuerta, es un orgullo presentarlos y les doy la palabra para que comiencen a César para que empiece con la presentación y a Verónica. Muy bienvenidos, los escuchamos. Bueno, muchas gracias Roxana, gracias a todos los que están compartiendo con nosotros este encuentro en el día de hoy, que como decía, hacía la presentación Roxana, vamos a trabajar sobre la comercialización. Bueno, varios de ustedes saben que el programa Prohuerta no solo promueve la producción para autoconsumo, sino también para aquellas familias, instituciones y organizaciones sociales que generan un excedente y lo quieren comercializar como manera de complementar los ingresos. Y también para aquellos sectores como la agricultura familiar que hacen de la producción y de la venta de los alimentos su medio de vida, como bien decía Roxana. Bueno, nosotros trabajamos acompañando desde lo organizativo, desde lo productivo y desde lo comercial, distintas experiencias de comercialización hace ya varios años en los territorios y últimamente se ha transformado en un componente estratégico, decimos nosotros, por un lado porque está muy asociado a contextos de crisis, a situaciones como la que estamos atravesando ahora de muy difícil y es una estrategia para mejorar los ingresos de sectores muy vulnerables. Y por el otro lado se torna un componente estratégico por la tendencia y por los debates actuales que hay ahora vinculados a a querer saber qué es lo que se está consumiendo, qué es lo que estamos comprando y con qué nos estamos alimentando. Por lo tanto hay una gran proporción de personas que se están volcando a producir parte de los alimentos, pero también a querer consumir aquellos alimentos que están vinculados directamente con el productor y entonces se vuelcan a este tipo de espacios que se pueden generar desde el programa. Bueno, como dice ahí, completando el ciclo agroecológico, la comercialización vendría a ser la etapa final de todo este sistema. Nosotros en esta oportunidad vamos a hablar de distintas tecnologías, de tecnologías de la gestión, de la comunicación y de la información, tecnologías vinculadas al marketing, a la logística, varios conocimientos, habilidades y prácticas concretas que tenemos que manejar a la hora de pensar a los alimentos como para la venta, digamos, a la hora de tener que organizar la producción nuestra para la venta. Y vamos a tratar de dar respuesta a algunas de las preguntas que ponemos acá en esta diapositiva, por ejemplo, cómo ponerle precio a nuestros productos, cómo presentar y acondicionar la producción para la venta, cómo agregarle valor a mi producto, solo voy a tener los atados de acelga puestos ahí en mi cajón, cuáles son las reglamentaciones que existen y que tenemos que cumplir, o tratar de cumplir, cómo hago para promocionar y visibilizar mi producto, mi emprendimiento, mi proyecto, cómo tendría que hacer para armar un buen puesto si participo en una feria o si tengo intenciones de participar en una feria. La próxima. Pero la primera pregunta que vamos a intentar responder es, ¿qué es la comercialización? ¿Sí? A ustedes les parecerá por ahí una pregunta de lo más obvia o simple, pero lo queríamos invitar a pensar a la comercialización en toda su complejidad, como nos muestra acá este gráfico y como nos enseña también en el enfoque agroecológico, pensarlo como algo más allá de la interacción, de la mera compra-venta de un bien o servicio, sino que está formado por varios aspectos, tenemos aspectos normativos, políticos, económicos, sociales, culturales, que están relacionados entre sí y que van a influir en las estrategias de comercialización que podamos planificar y llevar adelante. Entonces, una de las primeras cosas que vamos a tener que considerar acá son los vínculos que podamos llegar a establecer con todos los distintos actores que forman parte de la estructura del mercado. Estos otros con los que nos vamos a vincular van a ser los proveedores de insumos que aparecen por allá abajo, van a ser otros productores, va a ser el consumidor final, los intermediarios, los proveedores de insumos, los organismos del Estado, de control, de regulación, de promoción, pueden ser facultades, universidades, INTA, SENASA, INACE, bueno, una diversidad de actores que estamos todos ahí jugando dentro de este sistema. Y además, estos aspectos los podemos leer como en dos niveles, hay algunos aspectos internos en los que nosotros vamos a poder, digamos, intervenir directamente, y después hay otros factores que son más externos, que decimos nosotros que son factores de contexto, que tenemos que saber que están ahí también, y que, porque van a estar influenciando indirectamente, y que vamos a tener que evaluar a la hora de tomar decisiones en nuestras estrategias de comercialización. Bueno, solo para, no voy a entrar en detalle, pero tenemos que tener en cuenta, por ejemplo, las tendencias, las modas, o los modos como se van modificando los gustos del consumidor, está todo lo que tiene que ver con el entramado institucional y las instituciones públicas y privadas, que tienen incidencia en lo comercial. Por ahí estaría bueno estar atentos a que los ministerios que más están involucrados directamente en regular, reconocer y dar herramientas para comercializar a la agricultura familiar y a los trabajadores de la economía popular, son el Ministerio de Desarrollo Social y el Ministerio de Agricultura, a través de sus secretarías, direcciones, porque también vamos a poder por ahí acceder a financiamiento, a asistencia técnica que podamos tener desde los programas de esos ministerios. También están, bueno, las cuestiones, pusimos acá los marcos simbólicos o culturales, porque mucho de la comercialización tiene que ver con cuestiones hasta simbólicas o psicológicas, no solamente con la ganancia y con lo económico y lo productivo a lo que estamos acostumbrados, sino que se juegan hábitos, visiones, expectativas, gustos, de todos estos actores de los que estábamos hablando. La próxima. Bueno, entonces, como se relacionen y se combinen todos estos elementos, va a dar lugar a distintas experiencias de comercialización. Hay algunas que están, digamos, que se adaptan más a la realidad y a las estrategias de la agricultura familiar y de los productores artesanales y de los huerteros, nosotros les queríamos compartir tres. Los primeros tienen que ver con, o están definidos por la relación directa que se establece entre el productor y el consumidor. En ese grupo tenemos a las ferias que son atendidas directamente por los productores y que es la modalidad que más hemos trabajado nosotros desde este centro regional, que después los Gabrieles, Juan Carlos y Ana van a trabajar mucho más, así que no me voy a esclayar. También están los bolsones y la venta directa en el predio, digamos, todas formas de vender de los huerteros en relación directa con el consumidor final. Otra manera de comercializar es a través de intermediarios. A ver, ustedes tal vez hayan escuchado también esto, que se puede haber nombrado como mercados de proximidad o mercados de cercanía o canales cortos, porque lo que hay es esta relación directa. En el caso de este que vamos a hablar ahora, hay un solo intermediario, pero, digamos, lo que lo caracteriza es que esa intermediación se hace desde una lógica o desde una perspectiva diferente a lo que están acostumbrados los productores. Porque se habla de una intermediación solidaria, se habla de que estas comercializadoras que están intermediando lo hacen promoviendo la producción agroecológica, promoviendo, digamos, valorando al sujeto productor, valorando las experiencias organizativas. ¿Cómo funciona? Bueno, estas comercializadoras son cooperativas de trabajo u organizaciones que lo que hacen es comprar la producción a los productores y hacerla llegar al consumidor final a través de distintas estrategias, muchas ofrecen los productos a través de ferias y de mercados también, hacen entrega a bolsones de manera directa, puerta a puerta, o a través de nodos de consumo que se establecen. Y una de las características de este tipo de venta es que trabajan mucho con el consumo, con el consumidor, es un consumo organizado, es un consumo responsable, y la otra característica es que usan mucho lo digital, las tecnologías de la comunicación y de la información para vender los alimentos, tanto para la parte de logística, porque las comercializadoras se hacen cargo de toda la logística y distribución de estos productos. Tanto para hacer la venta directa, con distintas plataformas virtuales, como toda la organización y la logística a través de grupos de WhatsApp, de planillas de Google, etcétera, etcétera. Y la última forma que queríamos compartir con ustedes, modalidad para vender, es siendo, los huerteros siendo proveedores del Estado. El Estado suele hacer compras públicas directamente a las organizaciones de agricultores familiares para abastecer a comedores escolares, de hospitales, de comedores comunitarios. Estas experiencias, digamos, son experiencias donde el volumen, o sea, la cantidad que uno va a tener para comercializar, es bastante importante, ¿sí? Porque generalmente las compras en el Estado se hacen por varias cantidades, y para la agricultura familiar, lograr volúmenes de producción y de venta se hace a través de la asociatividad. Entonces, también ahí el asociativismo es algo importante en esta modalidad. Y la otra particularidad es que acá la formalidad es un requisito indispensable, ¿sí? Para ser proveedor del Estado yo tengo que estar inscripto en el registro de efectores, estar en el monotributo social, y también estar en una plataforma que se llama Portal Comprar, que es el lugar por donde se hacen los procesos de contratación para la compra pública. ¿Sí? La próxima. Bueno, a ver, no hay una receta que, digamos, todas estas modalidades, que las tres modalidades que recién hablamos, se dan de manera combinada, y va a depender mucho de cómo se relacionan y se vinculan todos los aspectos que veíamos en el gráfico. Ahora, todas ellas tienen como característica que contribuyen a la seguridad y a la soberanía alimentaria local, porque están ofreciendo diversidad de productos, inocuos, sanos, para el consumo de las comunidades, contribuyen al desarrollo local, ponemos acá porque generan tramas de valor que quedan en el territorio, digamos. Le da la posibilidad al productor de vender su producción, se promueve el consumo local, se generan vinculaciones entre los distintos eslabones productivos, bueno, hay un ahorro económico, digamos, hay menos costos económicos y también ambientales. Después decimos que son canales más equitativos, porque para el productor o familiar o para el huertero, le da mayor decisión respecto al precio, la calidad, respecto a qué consumidor quiere llegar, y desde el lado del consumidor también se puede acceder a tener un poco más de control sobre el precio, o saber por lo menos cómo está armado ese precio. A ver, estas modalidades también otorgan mayor transparencia, porque al haber menos intermediarios lo que hacen es visibilizar la trazabilidad. Esto que decíamos al principio, el consumidor conoce la procedencia de los alimentos, porque en la relación directa se puede transmitir cómo y quién está haciendo esta producción. Y finalmente, son espacios en los que se promueve el encuentro, la socialización, pusimos acá la inclusión social también, porque muchas veces hay algunas, digamos, que dan respuesta a necesidades indirectas que tienen que ver con la posibilidad de los productores de formar parte de un proyecto, de un grupo que va más allá del proyecto propio, son lugares en donde se intercambian experiencias, conocimientos, son lugares en donde por ahí hay algunos grupos de población que no pueden vender en otro lugar, acá encuentran la forma de poder hacerlo, de estar incluidos, la inclusión social también se da desde el lugar en que se formaliza el emprendimiento, a través del monotributo social, que se accede a una obra social, se accede a hacer aportes jubilatorios, así que este sería como otro de los beneficios indirectos de estas modalidades de comercialización. Y para terminar esta presentación, esta introducción, quería compartirles un video que armamos con una experiencia concreta acá en San Pedro, de una feria que se llama Frutos de la Tierra y el Río, y a mí me parecía interesante mostrarla por tres cuestiones. En principio porque en sí es una pieza comunicacional, una de las tantas que se hicieron y ya tiene varios años este video, pero un poco para dejarles esta idea de que las estrategias comerciales tienen mucho que ver con las estrategias de comercialización. Los modos de comunicar lo que se ofrece a través de la publicidad, la marca, los envases, el diseño es central en las estrategias comerciales que ustedes vayan a tratar de pensar. El otro motivo es porque es un videíto que pone en relación directa lo productivo con lo comercial. Recién decíamos que ese es el mayor diferencial o potencial que tienen estos mercados de cercanía de la agricultura familiar en comparación con otros canales, y bueno, saber transmitir eso es importantísimo cuando ustedes vayan a querer encarar una estrategia de comercialización. De hecho el objetivo explícito del video era este, porque se llama Historias detrás de la feria, y lo que quiere transmitir es esto, que detrás de ese producto que uno se está llevando hay un productor, hay una manera de hacer, hay una forma de organizarse, hay un paisaje, hay un ambiente que interviene, así que bueno, es como muy importante poder comunicar todos esos valores y ese potencial que tienen estos canales de comercialización. Y por último, lo que visibiliza un poco es la diversidad de actores, de sistemas, de escalas de producción que conforman todos estos mercados. Así como hablábamos en los encuentros anteriores, nuestros compañeros y compañeras compartían esto de la biodiversidad, de la importancia de tener distintas especies, distintos colores y olores dentro de nuestro sistema de huerta, acá también, la diversidad, pero en términos sociales, es un poco garantía de la estabilidad y de lograr buenos resultados. A veces, por ahí puede traer más complejidad y más dificultades a la hora de organizarse y de poner en marcha algunas cosas, pero por el otro lado, al ser más personas en estas experiencias, que la mayoría son colectivas, igual muchas se pueden encarar de manera individual, pero todo lo que es las ferias y los mercados, al ser muchos, permite distribuir distintas las tareas, permite que a algunos les gusten más unas cosas y tener distintas capacidades, entonces ir ahí, como cada uno, aportando desde su lugar. Así que bueno, quiero agradecer a los protagonistas del video, que van a estar presentes a través de esto, y espero que lo disfruten. César, si se puede pasar. Gracias a todos. Sí, creo que hay un inconveniente, así que aprovechamos... Ahí estamos, ahí estamos, ¿eh? Ah, buenísimo. Aprovecho mientras está proyectando César este... ¿Ya empieza? El video, ahí estamos. ¡Gracias! ¡Gracias! ¿También se abre, verás? ¡Vamos! Ahí adentro la llevá ¡Vamos! ¡Despertate! ¡Vamos! 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 Bueno Hermoso el video que pudimos presentarles y ahora mientras estamos esperando para que continúen Gabriela y Juan Carlos poniendo la presentación nuevamente quiero comentarles que para cerrar estas charlas vamos a tener la presencia de la productora y feriante de ECO.25 de 25 de Mayo Ana Arizna Barreta que además es licenciada en servicios gastronómicos y tenemos que agradecerle mucho su experiencia en participar con nosotros de este ciclo de encuentros Gabi, tienes la palabra, por favor Gabriela, estás muteada ¿Nos están escuchando César? Hola Ahí te escuchamos Gabriela ¿Me escuchan bien? Perfecto, dale Bueno Buenas tardes a todos Gracias a todas las personas que están compartiendo este espacio con nosotros Bueno, yo voy a hablar después de la introducción que hizo Verónica sobre los espacios de comercialización como la pregunta dice ahí ¿Qué tener en cuenta para comercializar? Me voy a referir especialmente a las ferias las ferias son las estrategias comerciales las que más hemos trabajado los técnicos de este Centro Regional Buenos Aires Norte que más hemos acompañado y entonces vamos a hablar de la experiencia que tenemos como algunas consideraciones a la hora de armar una feria y aspectos a tener en cuenta para mejorar la venta de los productos como todo es hay que considerar que el trabajo con una feria como se plantea hacer una feria esto es un trabajo en equipo un trabajo asociativo que tiene todo el potencial que tiene un trabajo asociativo siempre los resultados que se generan en un trabajo con otro siempre es superior a que si trabajamos de manera individual pero también no debemos dejar de decir que también surgen conflictos surgen diferencias, tensiones a la hora de establecer su consenso y por ahí la gente está acostumbrada por ahí a producir a producir muy bien pero por ahí es un gran desafío lo que ya lo Verónica planteó esto de salir a vender el producto por ahí mucha gente tiene que empezar a desarrollar esas habilidades de empezar a vender el producto y también otro gran desafío es sentarse con otros ya sea con otros pares con instituciones a establecer estos consensos y a ponerse de acuerdo a ponerse de acuerdo por un objetivo colectivo que se quiere trabajar todos tenemos maneras de pensar diferentes de sentir entonces bueno y tenemos objetivos individuales diferentes y hay que trabajar acá con un objetivo común que es el proyecto de hacer una feria así que bueno en los inicios cuando nosotros arrancamos fue en 2011 2012 con las primeras ferias acá en 25 de mayo que no teníamos mucha experiencia en esto en la zona en nuestra región no había mucho de esto así que nos fuimos nutriendo de distintas experiencias con muchas capacitaciones talleres con especialistas también en la temática de comercialización y muchas reuniones mucho hablar y conversar idas y venidas hasta salir con el proyecto de feria con la feria en sí pero lleva tiempo este armado esta construcción la siguiente decimos que como que hay dos elementos profundantes de un proyecto comercial en los que se trabaja a tiempo dentro de ese tiempo que establecemos en los acuerdos y uno de ellos es darle esta identidad a este espacio comercial que tiene que ver con esto de armar un logo un logo que nos identifique ese logo también tiene unos colores que queremos que tenga un nombre que le va a dar a nuestra feria y eso va a ser ese logo va a acompañar a todo lo que es la publicidad a las bolsas a las banderas y entonces toda esta construcción de esos logos también lleva mucho tiempo de consensos de acuerdos que colores que forma que nombre ahí se ven varios de los que feria verde que hubo acá en el 25 de mayo de la tierra y del río otra feria de lincoln encuentro verde eco.25 que vamos a tener hoy a Ana que nos va a hablar específicamente de esa experiencia y bueno esto también es un elemento consideramos que es fundante de una feria el siguiente y otro elemento también que nos llamamos fundantes le decimos ese nombre nosotros es el protocolo el protocolo es un escrito que establece que establece acuerdos comunes ¿no es cierto? para este acuerdos comunes que se establecen en esas reuniones en esos talleres que se hacen estos protocolos generalmente no se cristalizan en el tiempo sino que se van modificando porque los contextos por ahí las situaciones implican que a veces hay que hacer algunas modificaciones nosotros cuando arrancamos acá tomamos un protocolo modelo de la Universidad Nacional de Mar del Plata que había hecho uno para la feria de Mar del Plata y lo fuimos adaptando a nuestra situación acá en 25 de mayo y así también todas las ferias de la zona también creo que cada una fue acomodando este protocolo ese protocolo ya como les dije son acuerdos comunes que se quedan por escrito y que cada tanto es necesario volver a leerlo porque a veces este se naturalizan algunas cuestiones que que no estaban escritas en el protocolo pero el protocolo no dice eso entonces como que se vuelve a sacar se vuelve a leer eso es como una permanentemente se va es algo dinámico y bueno en ese protocolo por ejemplo una de las cosas que habla son las formas de participación cuando hablamos de las formas de participación por ejemplo es que sean productores locales que tengan producción agroecológica que no está permitida la reventa eso dice por ejemplo el protocolo que la persona que vaya a vender a la feria sea el productor es el productor características del lugar de venta dice por ejemplo que tiene que ser en tal lugar a tal hora qué día características de los productos a presentar también qué productos están permitidos vender vendemos frutas verduras miel dulces huevos todos los que están con plantines por ejemplo y qué características de esos productos a vender cómo se van a comercializar por ejemplo se van a hacer por atados en el caso de la selga o la rúcula cómo va a ser el atado en el caso de las verduras también se van a hacer por filo o por bulto todo eso es la característica de los productos a vender por ejemplo que los plantines estén enraizados para poder llevar a la feria eso es lo que dice el protocolo ¿se fue el powerpoint? Sí, creo que se desconectó César ¿no? y tuvimos un pequeño inconveniente en esta modalidad virtual que nos suele suceder ¿querés continuar un segundito hasta ver si nos reconectamos con César? ¿continuó? Sí, sí yo tengo el powerpoint pero tengo que hacer un segundito para... ahora conectamos con César a ver cómo podemos resolver este inconveniente de algo que sin powerpoint me acuerdo igual para nombrarlo por ejemplo también lo que establece este protocolo es cómo se van a fijar los precios y los precios se van a establecer por ejemplo de acuerdo a un promedio de lo que se vende el resto de las baterías y cómo van a poner el precio de los productores y también establece el protocolo algunas normas de convivencia son necesarios por ahí establecer como es por ejemplo que no arranca la feria nadie a vender hasta que todos estén hasta que sea el horario desde que ningún productor levanta su tablón hasta que todos terminen de vender y termine el horario de finalización de la feria son todas cosas que establece este protocolo gaby ya está en el aire el power ya se restableció para que puedas continuar normalmente bueno seguimos bueno ahí había ya eran los dos alimentos fundantes que quería decir hasta que arrancamos con una feria bueno otro tema ahora para continuar es el tema del agregado de valor a los productos y cuando hablamos de agregado de valor a los productos estamos hablando no solamente de la de lo productivo en sí como por ejemplo puede ser agregarle valor a una fruta y convertirlo en un dulce sino es destacar cualidades de los productos del producto al consumidor algunas cualidades que queremos que el consumidor se entere de ese producto y también diferenciarse de otros ofertantes y de la competencia entonces con qué cómo agregamos valor a esos productos marcando atributos del producto también podemos agregar valor con un precio diferencial con el diseño del envase el etiquetado la folletería podemos integrar la folletería por ejemplo con algún modo de elaboración de alguna de algo que estemos ofreciendo sobre los usos y cuidados en el caso de ser plantines por ejemplo otra cosa que puede agregar valor es por ejemplo en exhibir cómo se pueden hacer las formas de pago hay hay ya esperiantes que comercializan y venden con con posnet entonces es una manera también de agregar valor a a mi producto con la marca que yo la marca de mi producto eso en cuanto al producto en sí y también se puede agregar valor al espacio al espacio común a la feria a través de los colores que identifican el puesto esa uniformidad de colores que se manifiestan en los manteles en los delantares en los banderines en los calcos también agregamos valor también agregamos valor con el mensaje y elementos simbólicos que destaquen el espíritu de la feria como por ejemplo puede ser que es agroecológica con el tema del reciclado el cuidado del medio ambiente la economía social Siguiente hay una serie de fotos donde se ve agregado de valor por ejemplo mejorando la comunicación al cliente por ejemplo ahí ven un tablón donde se exhiben panes panes con semillas quicetas y entonces bueno hay un cartel que dice lo que es el producto que viene por seis quicetas dice que es el pan de semillas tiene también una marca no es cierto donde dice quien produce ese pan no es cierto quien lo elabora después por ejemplo acá abajo tenemos otra que es vende dulces y panes también y exhiben ahí que pueden pagar con tarjeta de débito vemos arriba también semillas donde se también se comunica al cliente que un paquete vale vale 15 dos valen 25 y después arriba también es una venta de hongos que no sé si lo están viendo bien porque por el cartel bueno ahí se exhiben los atributos del producto se ve por ejemplo que estos hongos comestibles tienen vitaminas tienen fósforos exhiben ahí en un banner los atributos del producto también la variedad que es y abajo hay una demostración de cómo de cómo se produce ese hongo en el sustrato ese que se está exhibiendo ahí que sigue por ejemplo con el tema de mejorando la presentación de los productos acá tenemos otros otros fotos también que este ilustran esto hay una venta de semillas de coriandre y mostaza como ven en una linda presentación con una etiqueta hermosa y esto tiene bueno también se exhiben los precios ahí de cuánto vale la bolsa por 25 gramos por 50 o sea que le damos mucha comunicación al cliente al costado también tenemos limones estos limones en lugar de comercializarlos a graner están comercializados en bolsitas en red en redes con una etiqueta tiene una etiqueta al costado hay un cuadrito donde hay una dice limones eso es como que todo adorna al stand humaniza al stand todo eso es como que da cuenta más del proceso productivo y bueno todo eso si ven arriba por ejemplo ven batatas que están comercializando a granel y lo mismo la misma batata es la misma variedad se comercializa ya en bolsitas pesadas con una etiqueta donde indica la variedad del productor entonces por ahí ahí ya este ya tiene otro valor agregado ese producto la continuo bueno acá también mejorando las presentaciones de los productos ahí se ven bueno arriba la misma de los dulces que también están bien ubicados ordenados los productos al costado había una huerta de la Pachamama que es producción agroecológica que también exhibía no es cierto eso de dónde venía esa producción esa huerta de dónde era a la vez esa huerta armaba también lo que se ve al lado derecho a la arriba bolsas con ya directamente las rodillas para hacer sopas y también con la etiqueta una etiqueta que por ahí no encarece el producto porque es una etiqueta en blanco y negro que se imprime a bajo costo porque eso es importante también cuando hacemos un producto que no nos encarezca mucho este valor agregado que le queremos dar que sean cosas de buen gusto sencillas y que por ahí este queden haga más bonito el producto abajo al costado izquierdo también dice lechuga lavada también es otra ofrece un producto diferencial sigue una huertista también en un cajón reciclado también de manzana de verduras donde se vende esa mini huerta que también a bajo costo los productos pero tiene un buen diseño una buena presentación y la última abajo son también plantines de tomillo y de romero son latas también latas recicladas de leche y ven cómo se mejora la presentación de ese producto y eso puede ir acompañado por ahí de joyetería de cómo pilar ese plantín de bueno todo lo que podamos agregar continuo acá también incorporando tecnología agregamos valor en este caso son hortalizas deshidratadas ahí ven al costado hay tomate deshidratado y esto con un montón de otras hortalizas cebollas hay también ahí había repollo deshidratado de todo así que bueno también tiene todo lo que es deshidratación incorporando tecnología y también tiene un buen buen trascito una buena etiqueta incorporando marcas y logos ahí ven cómo se mejora la presentación del producto estos que están acá de derecha son productoras de cosmética que participan en las ferias acá en el 5 de mayo bueno otra manera también de agregar valor a nuestro stand es exhibiendo el cumplimiento de las normativas por ejemplo dar a conocer por ejemplo que tengo la libreta sanitaria eso también le da cierta confianza al consumidor que estoy inscrito en el monotributo social con el sello del SENASA también si estoy registrado como registro como agricultor familiar eso también son este son algunos atributos que puedo colocar en un stand y me agregan valor acá bueno sería promoviendo varios valores de la feria lo que decíamos justo de agregar valor al espacio de comercialización por ejemplo esto de ayudarnos a reutilizar campaña de extraer tus frascos si no usas los frascos que sobran eso bueno son campañas de de cuidado del medio ambiente también con la agroecología con la alimentación saludable coma sano hortaliza 100% de químicos con algo de economía social y solidaria educativismo hay un banner que dice mercado solidario eso es todo lo que agrega valor al espacio de comercialización continuamos ofreciendo servicios adicionales hay un cartel que dice huertas a domicilio una persona que se levanta pedidos de huerta y hace huertas a domicilio otra persona que toma pedidos de salamín vegetal lo hace después del evento feria también se puede ofrecer otros servicios adicionales en el mismo marco de la feria como son talleres y capacitaciones de diferentes temáticas pueden ser gastronómicos pueden ser algo un tema de productivo de tema de huerta de producción de plantines bueno pedidos de productos como está ahí como dice consultas técnicas esos son a veces se hacen a veces sí a veces no pero bueno son todos agregados de valor con servicios adicionales que se pueden hacer en estos espacios bueno ahí terminamos con lo que es agregado de valor vamos a pasar a otro tema que es importante también que tiene que ver con esto de cómo poner precio a nuestros productos por ahí nos cuesta hay productos que es más fácil ponerle un precio como son por ejemplo un dulce porque es más fácil el tono del precio pero cuando toca por ejemplo hortalizas y eso por ahí cuesta pero tenemos que hacer el esfuerzo y tenemos que ir registrando todas las salidas las entradas todo lo que vendemos los kilos para poder hacer bien los números y cuando bueno cuando ponemos el precio tenemos que considerar cuáles son los costos variables que tenemos los costos variables son aquellos que aumentan o disminuyen en función de la producción por ejemplo la materia prima la mano de obra las condiciones por venta esas son son costos variables la mano de obra a veces no estamos acostumbrados a cuantificarla porque a veces trabajamos nosotros el propio productor es el que hace y no considera pero tiene que ponerle valor a su trabajo porque es muy importante los costos variables son aquellos costos que aún no volve a ya hablo de los costos variables la mano de obra costos fijos ahora y costos fijos son los gastos que se mantienen constantes sin importar la producción de esa empresa o de ese pequeño productor ¿no? y por ejemplo en costos fijos tenemos un alquiler de un local y los sueldos y pagamos algún sueldo las cargas sociales y no lo tienen estos son los costos los costos fijos la que sigue y bueno y como y lo que constituye el precio de venta sería la suma del costo variable del costo fijo la reserva siempre tenemos que tener un monto de reserva eh que porque puede surgir algún inconveniente eh algún problema y tenemos que afrontar ese problema y necesitamos dinero eh así nuestro emprendimiento no no puede seguir creciendo ¿no es cierto? y también esa reserva puede ser con materia prima que guardemos también como stock y eh también tenemos que tener un margen de ganancia bueno obvio que tenemos que tener un margen de ganancia ¿no? ese es el retiro que hacemos nosotros ese es el sueldo del que vende ¿eh? del emprendedor eh ese es el margen de ganancia es lo que va a retirar y que puede gastar en lo que quiera eh bueno ese ese valor no anterior por favor que tengo que terminar eh bueno esa suma de esos costos variables los costos fijos de reserva y margen me va a dar un precio un valor que yo lo tengo que comparar a ese valor con los precios del mercado más o menos para comparado y con lo que me parece a mí que estaré dispuesto a pagar eh el consumidor si veo que ese valor es muy alto eh digo bueno voy a ver voy a jugar un poco con los costos variables yo me voy a juntar con otros para comprar por ejemplo frascos juntos y así eh compartir la comisión o voy a comprar no sé semillas acá pasa que los productores compran semillas compran plantines también eh juntos en la plata y por ejemplo comparten el plete entonces es esa manera de ir por ahí hay que ajustar a veces algún costo como para que el precio de venta se pueda este bajar un poco a veces bueno y ya para ir terminando no quería dejar de mencionar este tema que es de la inocuidad eh lo que comercializamos nosotros en las ferias eh la mayor parte son alimentos la mayoría son alimentos salvo algunos textiles o algunas artesanías pero la mayoría son alimentos y eh y es importante esta garantía de inocuidad es la garantía de que los alimentos no causarán daño al consumidor cuando se preparan o se consumen eh actualmente eh que los productores tengan la liberación sanitaria que hayan realizado el curso de buenas prácticas de buenas prácticas que haya habilitación municipal para la venta después también prima mucho lo que es la buena fe y la confianza entre el productor y el consumidor eh todos esos como que alcanzaban para dar garantía ¿no cierto? de eh de inocuidad que también algo hablo de hoy eh lo que yo tengo que decir es que a partir del 2021 el año que viene el código alimentario nacional establece que será obligatorio implementar en los establecimientos agrícolas requisitos mínimos de higiene e inocuidad para la producción de frutas y hortalizas en el marco de las buenas prácticas y esto aparentemente va a ser para todos los espacios de venta para las personas que cometeran en una serie eso es bueno va a ser para aparentemente lo que se viene para eh el 2021 la siguiente eh los compromisos a cumplir por parte de los productores van a ser que estén inscritos en el RESPA va a ser obligatorio que todos estén ahí eh que tengan una una identificación de los productos con rótulos y etiquetas que han identificado los productos y que tengan el DTB que es el documento de tránsito sanitario vegetal deberán cumplir con las normativas con respecto al uso de fertilizantes orgánicos y enmiendas y sanitarios uso de agua y manejo de animales eh bueno eh esto va a estar esta implementación va a estar a cargo de profesionales y técnicos nosotros como como funcionistas tendremos la la tarea de este sensibilizar concientizar al productor acercar las tecnologías pero bueno esto veremos como este se implementa el año que viene bueno y para terminar eh unos puntos que quiero destacar decir que nuestro producto por si solo no se vende que es importante contar con una marca con un buen diseño con un buen envase también eh diseñar buen eh bien nuestro puesto de venta en la feria nuestro puesto de venta es un es un es una vidriera ¿no es cierto? tenemos que poner buen color tenemos que eh eh tenemos que acondicionar bien los los productos mostrados bien ordenarlos eh también lo que es importante acompañarlo de una buena actitud hacia el cliente una buena actitud para la venta y también cotizar nuestro trabajo poniéndole un buen precio bueno nada más dedicarte así que bueno muchas gracias ahora va a continuar eh contamos con algunos otros este aspectos a tener en cuenta a la hora de comercializar bueno buenas noches ya buenas tardes ahí estamos ahí en el límite eh bueno efectivamente vamos a estar comenzando mientras ahí César acomoda un poco la presentación eh la idea que yo voy a estar este el tema que voy a abordar un poco que tiene que ver con la comercialización pero dentro de esto es cuál es la relación con el público si hola se escucha si si se escucha dale Juan si si ya se había abierto un micrófono seguí tranquilo ah perfecto bueno disculpen pero eh incluso ahí en la en el power están en malo no sé lo veo este que no es el correcto donde donde da el inicio eh por ahí lo 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 acomodás mejor César eh entonces lo lo que voy a abordar les les decía tiene que ver la la relación con el público cuál es la relación con el cliente esto va a tardar más o menos vamos a estar abordando unos 15 minutos eh el objetivo tiene que ver con con aportar algunas ideas compartir algunos conceptos algunas experiencias y sobre todo algunos interrogantes que que podemos estar planteando a lo largo de la presentación porque muchos de ustedes muchos de los que están en la actualidad viendo este video los que los puede estar viendo más adelante en otro momento eh son eh personas que que están teniendo algún tipo de emprendimiento que están desarrollando algún tipo de venta que están teniendo alguna producción y que seguramente quieren ampliar su su este sus ingresos sus clientes y y bueno como decíamos la la idea de este estar lanzando algunas interrogantes pero para ayer para ir ya al al grano cuando nosotros estamos hablando de comercialización eh nos estamos planteando eso que que entendemos por comercialización que es lo que abarca abarca la venta y ahí un poco es lo que venimos a a a a desvelar un poco y ampliarle el horizonte que cuando hablamos de comercialización no estamos hablando solamente de la venta la venta es un elemento es un hita un último eslabón dentro de una cadena de varias cosas como hemos visto y a lo largo de todas las exposiciones que de nuestras compañeras que han tenido este anteriormente entonces la idea es que de comercialización es tratar de entender al cliente tratar de entender las las demandas que está teniendo y muchos muchos de ustedes eh nos empezamos a ver si y o a preguntar si ese producto que yo estoy haciendo ese producto que estamos ofreciendo eh se adecua eh es requerido por por el cliente se eh eh o sea es tiene que ver con algún tipo de necesidad eh ese ese este producto que yo estoy ofreciendo el producto o servicio ¿no? eh porque también puedo estar pensando de que muchas veces ese producto lo puedo estar cambiando de cliente puedo ser que en en algún momento o en algún entorno ese producto no lo no lo pueda estar vendiendo entonces también aquí se ponen en juego estas cuestiones de si lo que yo estoy ofreciendo si lo que vendo es lo que realmente la la gente quiere eh también entendemos que muchos de nuestros feriantes comienzan a un tipo de actividad eh haciendo lo que saben hacer eh bueno comienzan con algún tipo de hacer de dulces hacer prepisas y eso fíjense que un poco la la génesis de eso es que empiezan a hacer eso y empiezan a a este a veces tener buenas referencias de hecho si por no eh ya que te salen tan rica tal cosa o tal otra ¿por qué no lo empezás a a a vender? a comercializar y es que ahí un poco nace eh esto sin pensar tanto en la comercialización sin pensar tanto eh en en las estrategias pero es un poco ese es el 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 nodo digamos en el sentido de que yo estoy haciendo algo que les puede estar gustando al otro entonces es aquí donde este se ponen en juego estas estas valoraciones de de pensar a la comercialización eh entendiendo al cliente entendiendo las distintas necesidades y bueno precisamente con eso en la en la próxima César eh este esto esto de cómo entender las necesidades cada uno de nosotros y ahí un poco en ese gráfico un poco lo que queremos expresar que cada uno de nosotros tenemos necesidades necesidades de distinto índole y para satisfacer esas necesidades en el momento bueno lo lo manifestamos en algún tipo de deseo o en algún interés para luego empezar a comprar algo para pasar a la acción y este 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 ese espiral que que todos tenemos en toda nuestra vida digamos tanto sea como aquel que que produce algo pero también nosotros como como expositores o como este personas de la vida común que está queriendo está necesitando algo entonces cuando hablamos de necesidades a qué nos referimos que que entendemos por necesidad entonces decimos que una necesidad es una falta es una carencia es un problema algo que algo deficitario es decir algo que no tenemos y esto es importante pensarlo desde el producto que nosotros estamos haciendo o desde el servicio es decir eh lo que yo estoy ofreciendo le está faltando algo a alguien es un problema para alguien por eso lo que nosotros insistimos es cambiar la lógica de si yo tengo un producto lo ofrezco eh para vender en realidad lo que a mí me interesaría ver es cuál es el problema cuál es la demanda cuál es la deficiencia que están teniendo el cliente para yo luego ofrecer ese producto y no ir al revés entonces en este juego eh también de eh de ir identificando esta necesidad que 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 se puede estar teniendo el el cliente eh ustedes a veces como vendedores también eh van a tener que requerir o o van a tener que tener otros otros otras funciones otro rol otra tarea del vendedor y que en realidad va a este a ir eh por por el hecho de de revelar esas necesidades es decir ya no nos planteamos que el vendedor debe tener un buen aspecto como las distintas imágenes que presentaban nuestras compañeras ya no 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 solamente esa esa característica del buen vendedor de la amabilidad de este de estar en un stand en estar en un stand prolijo sino eh un poco eh la tarea fundamental del del vendedor va va a tener que ver con revelar esas necesidades tratar de identificarlas tratar de hacerlas visibles desde incluso hasta de despertarlas en algunos casos eh porque muchas muchas de estas necesidades algunas son conscientes las podemos ver y otras no tanto entonces eh vimos hasta ahora que cuando hablamos de comercialización estamos pensando en el cliente vimos que una necesidad es una carencia algo que está faltando está hemos visto que para un vendedor también debe estar requiriendo o ganando nuevas experiencias que tiene que ver con revelar estas necesidades ahora lo que nos estamos planteando es bueno ¿cómo hacemos? porque muchas veces muchos de ustedes saben saben producir saben hacer ese producto pero a ver en estas cuestiones no no estamos tan acostumbrados a a indagar entonces por eso es un poco que sumamos muchos interrogantes la idea ¿para qué? para que la idea que que ustedes puedan contrastar estas preguntas estas estas dudas que nosotros estamos generando y compararlos con lo que están haciendo con lo que están haciendo haciendo ustedes con el producto que están desarrollando entonces conocer este y tratar de de ver cuál es el el qué aspectos tienen o qué qué características pueden tener ese esos productos y sobre todo ese cliente ¿por qué nos va a estar eligiendo nosotros? ¿qué motivaciones va a tener? ¿qué aspecto este va a desarrollar? ¿en qué se va en qué se va a basar para que me compre a mí y no el de al lado? ¿por qué me va a comprar una verdura a mí en un puesto de feria y no vaya a la verdulería? ¿por qué me va a comprar un dulce en el puesto y no en el supermercado? es decir un poco la idea es empezar a preguntarnos estas cosas de nuestro producto no para denostarlo criticarlo sino para ver cuáles son nuestras potencias es decir yo tengo que estar empezando a ver de mi cliente qué es lo que le llama la atención ¿qué le llama la atención? como hemos visto recién la etiqueta hemos visto recién distintas folleterías los colores el producto en sí le gusta se ve atraído la información que le brindo algún tipo de folleto ¿por qué me va a comprar a mí no a otro? ¿por qué me va a elegir a lo mejor a un productor familiar y no a lo mejor a un comerciante? es probable que a lo mejor el cliente pueda estar teniendo estas motivaciones es probable que a un cliente me esté comprando porque yo estoy haciendo un precio justo o porque tengo una muy buena atención es decir todos estos elementos la idea es que yo me lo tenga que estar preguntando para mis productos para tratar de abordarlos para tratar de en primer lugar tratar de hacerlo consciente para tratar de ver de qué manera ese producto o ese servicio se está acercando de una mejor manera a lo que el cliente está necesitando porque no nos tenemos que olvidar de que nosotros en realidad somos solucionadores de demanda somos solucionadores de problemas y ese es un poco el cambio de paradigma nosotros no es que estamos produciendo algo en realidad estamos produciendo estamos solucionando una necesidad y en esto y vamos medio rapidito les pido mis disculpas pero el tiempo si no nos va pasando cuando hablamos de necesidades podemos existen varias teorías en esto pero por ahí lo más resumido existen necesidades primarias y necesidades secundarias las necesidades primarias tienen que ver con lo básico con la alimentación con la vida y con lo que es la vivienda con la salud con la vestimenta es decir todo esto más relacionado con la supervivencia y las necesidades de los consumidores en formas secundarias están más relacionadas al bienestar son aquellas necesidades que una vez satisfechas las primarias podemos estar teniendo algún otro tipo de necesidad es decir yo necesito primero alimentarme necesito tener una vivienda para luego estar pensando en algo este en un en satisfacer o alguna otra o alguna otra demanda yo quiero comprarme un cuadro para estar mejor en mi casa pero primero tengo que estar comiendo tengo que estar este tener una vestimenta adecuada entonces la idea de esto que les traigo aquí para compartir es más de todo es tratar de pensar cada uno del producto que tiene cada uno de ustedes de los que está escuchando en qué en qué en qué tipo de necesidades se encuadra en la primaria este en en la secundaria esa es un poco la idea porque porque cada una de estas va a tener una particularidad imagínense de que si querés la la próxima César una persona que tiene un determinado ingreso va a poder estar comprando algún bien o algún otro de acuerdo a las posibilidades que tenga entonces nuestro este emprendimiento que nosotros tenemos a qué necesidad está cubriendo cuáles de esas necesidades son más importantes y de última qué es lo que motiva al cliente para comprar ese producto yo me parece que también acá como para ayudar a dar algún tipo de soluciones la idea es que nosotros estemos pensando cada uno de ustedes estén pensando de su producto y bueno les está vendiendo a determinados clientes esos clientes qué ingresos tienen cuánto ganan 20 30 40 50 mil pesos hemos la idea es que en este caso hagamos un ejercicio puntual pensamos en nuestro cliente va a tener este dinero como para comprar este este producto me lo me lo va a poder este comprar va a tener esa necesidad es decir primero va a tener que cubrir algunas que son más y le va a quedar este famoso resto entonces de vuelta aquí lo que estamos haciendo es pensar en este tipo de necesidades y adelante con la próxima y bueno partimos de que teníamos estas necesidades y las tenemos que indagar pero muchas veces a veces no sabemos cómo la idea de esto por suerte tenemos una buena noticia de que aquí no tenemos que estar gastando demasiado dinero solamente tenemos que tener actitud tener un rol activo para poder básicamente estar observando a mi cliente tenemos que estar escuchándolo tenemos que preguntarle tenemos que analizar esto de diagnosticar las necesidades que parece tan por ahí desde el punto de vista del título un poco complejo no es más que otra cosa de que estar mirando qué es lo que está pasando con nuestros clientes y cuando nosotros decimos observar no es que nos paramos en el stand y vemos la gente pasar y vemos si se detiene o no se detiene la idea es bueno si de las 50 personas que pasaron quién se detuvo a mirar el stand miraron el producto lo levantaron lo observaron me preguntaron le llama la atención no le llama la atención la idea es de estar observando qué le está pasando qué le generamos al cliente por eso ahí empezamos en ese gráfico de una lupa importante para estar mirando al cliente y también lo tenemos que escuchar tenemos que ver qué nos dice hay los distintos clientes hay gente que es más extrovertida que me está me está diciendo y enuncia las características de ese producto hay otros hay otros compradores que no que son más parcos bueno tenemos que ir viendo en eso pero cuando hablamos de escuchar este estar preguntándole bueno si le gusta o no le gusta el producto pero esa no es una pregunta por ahí demasiado profunda si hablamos del que le gusta pero qué cosa le gusta y acá volvemos un poco al tema de las necesidades porque muchas veces este uno puede estar comprando un dulce por ejemplo para cubrir una necesidad de alimentación pero a lo mejor nosotros a través de indagándole a esa persona podemos estar viendo de que en realidad lo que el cliente está diciendo que compre ese dulce no porque quiere alimentarse sino porque le está haciendo acordar este al dulce que hacía la abuela por ejemplo o este quiere comprar ese dulce porque lo quiere estar compartiendo con la familia con sus hijos este se quiere ir este un momento a pasar una tarde entonces la idea es que nosotros no nos quedemos solamente con un análisis tratemos que permanentemente estar escuchando observando y preguntando muchos de ustedes que participan en ferias son momentos este muy importante que no los tenemos que dejar pasar requiere un trabajo previo y tratar de de organizarse mentalmente incluso con alguna hojita con alguna planilla está relevando como les decía esto de que si la gente cuando está pasando por la feria este se siente motivada por el producto porque volvemos a lo de siempre este yo tengo que estar pensando en el cliente no que el cliente va a estar pensando en si yo te hago bien el producto o no como decíamos hoy nosotros somos solucionadores de problemas tenemos que estar este acercándole ese este nuestro lo que estamos haciendo el producto al servicio al cliente ahí también ahí abajo que en este momento no lo vamos a poder desarrollar este tiene que ver que ahí este con concesa y armamos este alguno el tema de la computadora del teléfono bueno también tiene que ver con esto de cómo nos relacionamos con 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 el cliente esto es otro este requerirá otra intervención por ahí incluso cesar este es más de su conocimiento y acá seguramente él podrá este dar su su aporte pero esto también no nos podemos dejar pasar de cómo interactuamos este con con los medios de comunicación con las redes y nuestro producto y cómo cómo se va este posicionando eh y todo esto también este pensando ya no sé cómo andamos de tiempo no lo controlé pero eh con respecto al tema de la volvemos al tema de las necesidades y cuando nuestros clientes este muchas veces toman una decisión de una compra muchas veces lo hacen por por decisiones o por por basados en en cuestiones más racionales más cuestiones más lógica por eso ahí pusimos en esa imagen este dos dos manitos una que agarra con el cerebro y otro con el corazón es decir muchas veces cuando estamos eligiendo un producto muchas veces lo hacemos pensando desde esa lógica pensando desde este bueno analizo la etiqueta analizo las calorías puedo ser que analizo este si ese producto tiene o no tiene este químico pero también lo puedo estar haciendo y comprando desde el punto de vista de las emociones desde algo emocional como les decía algo que me este comprar ese producto me genere algún tipo de emoción y yo como como emprendedor como productor necesito ir viendo de qué manera este observar qué sensaciones qué emociones le despiertan este producto que yo tengo eh porque muchas veces estas no siempre están separadas muchas veces a veces están entrelazadas muchos de ustedes vamos a querer compartir compartir un mate cuando lo podíamos compartir ya no lo podemos compartir tenemos este nos quedamos con las ganas pero más allá de eso a veces este la necesidad de ser puede ser que la podemos satisfacer a través de mate pero también el mate para ahí a veces nos genera un momento de encuentro un momento de este de estar con otro y eso para ahí también tiene que ver con una necesidad entonces es mi producto mi servicio que yo estoy ofreciendo puedo estar ofreciéndolo desde esa perspectiva desde la parte subjetiva o de la parte objetiva lo mismo a veces con el tema de los alimentos con las verduras y demás bien y ya como para ir entrando en la última parte por lo menos de de mi presentación a lo largo de de las distintas fotos que hemos presentado hemos visto que en los stands en las ferias va mucha gente este y y en este tema de que de nosotros necesitamos acercarnos a la demanda ver lo que el cliente necesita también a veces esto se nos torna prácticamente imposible ¿por qué? porque de toda la gente que va yo puedo no puedo estar satisfaciendo a todos alguien me va a quedar afuera ¿por qué? porque a veces no tengo capacidad no tengo capacidad de producción no tengo capacidad de estar ajustando el producto a cada una de las personas en forma individual entonces por ahí en este tema de la comercialización se ha ideado se ha pensado algo el tema de la de la segmentación que la segmentación que es tratar de achicar tratar de cortar de separar aquella gente a la cual yo le destino el producto no puedo estar destinando el producto para todos sino para alguien en particular y bueno y aquí por ahí también si me va a requerir a lo mejor algún tipo de trabajito en el sentido de que bueno de estar viendo de todos mis clientes hay distintos productores que tienen un registro de sus clientes bueno ¿cuál es su domicilio? ¿dónde viven? ¿dónde están? ¿son de parte urbana? ¿son de parte rural? la cuestión demográfica ¿tienen familia? ¿no tienen familia? insisto en esto no es que nosotros queremos meternos en la vida privada de esa persona pero sí estar sabiendo algunas características básicas de ese cliente para poder saber qué necesidades tiene porque muchas veces si tiene familia o no tiene familia yo puedo estar adecuando un producto o no muchas veces también tiene que ver con las cuestiones de personalidad las cuestiones psicológicas ¿no? o los valores que esa persona tiene las cuestiones actitudinales a veces también el tema de los comportamientos es decir ¿qué estatus tiene? ¿a dónde estoy apuntando yo mi producto? ¿cuál es el ciclo de vida? ¿cuál es la interacción? muchas veces existe interacción entre los mismos compradores y yo necesito estar sabiendo eso entonces esto de la segmentación ¿para qué lo hacemos? ¿qué ganamos con esto? ¿qué tipo de ventajas estamos teniendo? la idea es estar, como les decía, estar achicando mi universo de posibilidades de este tipo de demandas o de necesidades que está teniendo la gente la idea es que esté ofreciendo, ofertando este producto a una menor cantidad posible pero la idea es que yo sea certero a esa persona a la cual yo intento llegar sea realmente la que yo quiera llegar ¿pero para qué? porque muchas veces yo puedo estar vendiendo menos y ganando más yo puedo estar produciendo a lo mejor un poquitito menos en cantidad porque a veces lleva mucho tiempo pero puedo estar generando algún ingreso adicional esto a veces lo estamos viendo lo estamos observando con los productos agroecológicos donde están teniendo en muchos casos un valor adicional muy pero muy importante entonces, si bien, por ejemplo el otro día estábamos hablando con César el tema de la harina, la harina de trigo agroecológico sin duda es una necesidad primaria que tiene que ver con alimentación pero está teniendo un valor muy muy importante y hay gente que lo está desarrollando y bueno, la idea entonces es ver a quién podemos estar apuntando así que bueno, con esto un poco lo que queríamos es tratar de exponer la idea como conclusión de esto es que cuando hablamos de comercialización no estamos hablando solamente de vender la idea es que con la comercialización tenemos que estar descubriendo las necesidades esas necesidades porque hacerlas evidentes descubrirlas y fundamentalmente ¿cómo? básicamente escuchando observando preguntando teniendo un rol más activo en el stand cuando yo me contacto con el cliente y que muchos de estos cambios y muchos de estos aportes no son onerosos no me generan un costo adicional es decir solamente me va a estar requiriendo un poco de organización y de planificación así que bueno un poco con esto quería por lo menos de mi parte cerrar y obviamente agradecer a todos a todos mis compañeros por el espacio y por haberme permitido compartir con ustedes esta conversación bueno muchas gracias a los tres expositores a Gabriela a Verónica y a Juan y le vamos a dar ahora la bienvenida a Ana a Ivana Berretea y César creo que va a subir su presentación para que Ana nos pueda contar sobre su experiencia en la feria Eco.25 Ana bienvenida hola ¿qué tal? muy buenas tardes bueno estoy para representar a la feria Ecojunto de 25 de mayo para contarles que es una feria de productos agroecológicos y de elaboración artesanal somos productores independientes autoconvocados organizados mediante un protocolo de funcionamiento y de convivencia que nos permite estar organizados y bueno mantener ese compromiso bueno un poco lo que habló Gabriela al principio marcando determinadas pautas bueno y compartimos un punto de venta que es nuestra querida feria Ecojunto siguiente nuestros objetivos bueno el objetivo principal de Ecojunto es posibilitar el encuentro entre el productor y el consumidor también favorecer el desarrollo económico y social de los productores y fomentar una alimentación sana y el cuidado del medio ambiente con respecto al desarrollo económico y social de los productores bueno cabe destacar que somos todos productores de agricultura familiar o de los elaboradores también de producción familiar siguiente bueno ya que el objetivo principal de Ecojunto es posibilitar el encuentro entre el productor y el consumidor podemos decir que somos productores locales de zonas periurbanas y rurales y que ofrecemos el producto directamente al consumidor esto posibilita la comercialización de alimentos locales y de cadena corta trayendo beneficios tanto para el productor como para el consumidor siguiente los beneficios para el productor mejoran las condiciones económicas siendo uno de los objetivos de la feria mayor porcentaje de ganancias ya que no tenemos intermediarios obtención de pago justo por valorización de la producción bueno o sea los clientes están dispuestos a pagar el precio que pautamos bueno en el caso de los huerteros se pauta un precio común para toda la feria obviamente después otro beneficio es el incentivo a la mejora constante de la calidad de los productos ya que ese contacto directo con el consumidor con nuestro cliente siempre nos está incentivando a mejorar la calidad de nuestro producto o a ofrecer algún otro producto para abarcar alguna necesidad específico bueno otro beneficio es la comercialización de producción estacional esto está dirigido a feriantes transitorios por ejemplo bueno tenemos el caso de un productor que no es local pero es de la zona de Kiwis que allá por marzo o abril se acerca a nuestra feria para vender su producción y ahora por ejemplo también tenemos la participación de una productora local de nueces de pecan que bueno finalizada su cosecha está vendiendo la producción en hipopunto y bueno también hacemos invitación mediante difusiones en nuestras redes sociales a productores estacionales que se pueden acercar a vender la producción siempre que cumplan con la producción agroecológica después otro beneficio para el productor es el desarrollo social que se da por esa relación con pares con clientes y bueno y fomentamos fundamentalmente entre todos generar un menor impacto ambiental con diversas cuestiones que después al finalizar lo vamos a hablar y las debilidades que se nos presentan como productores de la agricultura familiar o de la producción familiar es que tenemos una limitación en la producción y en el crecimiento siguiente los beneficios para el consumidor bueno en un en un primer lugar el conocimiento de la procedencia y la calidad de los alimentos que se da indudablemente por ese contacto con el productor una unión Ana perdón que te interrumpo podés acercarte un poquitito más a la computadora o acercar el micrófono acercate un poquito está bajita y estaba la gente subiendo el volumen dale disculpa ahí está mejor aunque sea incómodo igual falta poquito no 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 está bien bueno otro beneficio para el consumidor es aumento en la confianza de la calidad de los alimentos y eso es precisamente lo que hace volver a los clientes a la feria mayor acceso a productos frescos de estación y agroecológicos ya sabemos o sea el consumidor ya sabe que tiene ese punto de encuentro donde va a encontrar estos productos educación alimentaria y esto bueno es muy interesante porque en el marco de la feria se da ese intercambio de saberes y siempre y son tendientes a la deconstrucción alimentaria ¿qué es eso? es volver a lo natural volver a la comida como lo hacía la abuela por así decirlo volver a esos sabores más primarios más primitivos o sea sacando lo industrializado un poco de la mesa y bueno esto contribuye a una alimentación más sana bueno siguiente ¿pues eso? ¿qué te pasaron? ¿te pasó una? ahí está bueno este encuentro entre el productor y el consumidor en la época que se podía tomar mate venía todo muy bien hasta que la pandemia del COVID-19 y con el aislamiento social preventivo y obligatorio nos brindó la posibilidad de adaptación mediante bueno debates y a ver qué podíamos hacer y todo decidimos realizar bolsones estos fueron bolsones comunitarios donde cada productor ponía uno de sus productos la publicidad y la discusión justo de forma propia como toda la publicidad y el marketing que es de autoficionado por compañeros de Copunto y bueno los requisitos que tuvimos en cuenta para el armado de bolsones fueron que los realizamos al aire libre con desinfección de utilitario uso de tapabocas lavado de manos bueno uso de alcohol en gel y entre otras cuestiones e hicimos envíos a domicilio también a cargo de compañeros de Copunto bueno y Gabriela también que nos ayudó en su momento bueno la verdad que fue un momento muy importante porque también o sea necesitamos adaptar a la situación y siempre considerando las normativas también municipales obviamente bueno ahora sí siguiente las iniciativas vigentes y que ya bueno hace un tiempo importante que son parte de Copunto y otras son más nuevas bueno la primera es la reducción y eliminación del plástico de un solo uso o sea Copunto tiene un gran compromiso con el cuidado del medio ambiente y tratamos siempre de ir generando determinadas iniciativas y cuestiones bueno otro es la utilización de bolsas ecológicas de tela con logo distintivo campaña de recolección de frascos esto es para la reutilización la elaboración de dulces o miel opciones de productos elaborados con materias primas de certificación orgánica esto es algo que se ha implementado hace poquito y la verdad que tuvo muy buena repercusión en nuestros clientes después otro convenio con una productora local de plantines agroecológicos que bueno en toda esta situación por ahí el tema del flete y de la comisión para atraer plantines estaba un poco complicado y contactamos con una productora local de plantines que la verdad que bueno está siendo nuestra proveedora y viene muy bien y bueno siempre ajustamos la producción a las reglas de la agroecología con el acompañamiento y el asesoramiento de Proguerta 25 de mayo siguiente bueno y para como para despedirnos le queremos decir que Ecopunto es amor por la tierra respecto a la producción compañerismo gratitud superación constante y sobre todo ganas de que se genere ese punto de encuentro con nuestros clientes bueno y eso muchas gracias para mis compañeros de Ecopunto para los que pasaron por Ecopunto y bueno y también invitar a los que se quieren sumar bueno muchas gracias bueno muchas gracias Ana por este tiempo y por compartir la experiencia en Ecopunto 25 que creo yo personalmente muchas cosas coinciden con otras ferias así que cuantos puntos en común César creo que tenemos que pasar a las preguntas pero antes que nada quiero agradecer a todos los mensajes que tenemos en el chat felicitando las exposiciones saben que hay mucha gente que está conectada siguiéndonos más de 160 personas de varias provincias desde Ushuaia Tucumán de Córdoba así que muchas gracias por acompañarnos en este séptimo encuentro quiero contarles que la jornada de hoy va a estar grabada en el sitio de colaboración de que tenemos a disposición en YouTube y que además vamos a juntar algunos videos de otras ferias para que ustedes puedan compartir algunas otras experiencias como por ejemplo de Rojas desde San Pedro desde Lincoln por supuesto la experiencia de 25 de Mayo la de Zárate vamos a sumar y otras más así que quiero darle la bienvenida a Karen Gutiérrez que es compañera nuestra en el equipo de Pro Huerta y ha estado siguiendo las consultas en el chat que la gente nos fue haciendo para poder ahora consultarles a nuestros expositores y empezar a hacer este intercambio tan rico seguramente Karen te doy la palabra Barbara Roxy muchísimas gracias buenas tardes y bueno comenzamos con las preguntas una de ellas dice ¿dónde me contacto para vender en la feria? tienen los micrófonos apagados Gaby, Juanca Karen si querés yo por ahí puedo contestar desde la experiencia acá de San Pedro por ahí pueden eso depende de cada feria depende de de quién la organiza si es una feria que está impulsada desde el municipio desde una organización de productores en el caso de acá por ejemplo de la feria de San Pedro para contactarse deberían o de acercarse a la agencia de extensión o vincularse con la asociación civil de frutos de la tierra y el río que es la organización que formalizaron los productores que llevan adelante esta feria pero eso me parece que va a depender mucho de la localidad en la que ellos estén y depende de la feria bien perfecto Vero gracias ¿qué requisitos en general hay que cumplir para incorporarse a una feria ya existente? contesté dale Gaby a ver el requisito dependerá de ese protocolo o ese reglamento que establece cada grupo de cada feria es por ejemplo acá el 25 de mayo lo que decía bueno para participar de una feria que sean productores locales que sean productores agroecológicos no se permitió la reventa y después los requisitos también que bueno que cuente con la sanitaria que haya hecho un curso de manipulación eso hasta ahora es lo que establece este protocolo y después bueno como apuntó Ana que ahora también hay una modificación que hay algunos productores que son temporarios pero bueno dependerá de cada reglamento y de cada en cada lugar establece el grupo de las feriantes su reglamento tiene pero por ahí esas cosas generalmente coinciden en todas las ferias bien bueno así que los invitamos a los que se quieran sumar a las ferias que se acerquen y se pongan en contacto ahí con la gente que está en la organización ¿cómo sabemos si realmente me están vendiendo un producto agroecológico en la feria? ¿qué es la que no te está? es que hasta ahora por ahí la garantía de que sea un producto agroecológico mucho prima por la buena fe y la confianza que se establece entre el productor y el consumidor si un productor esté vinculado a Pro Huerta y a Linta realmente entonces de Pro Huerta siempre promovemos las técnicas de producción agroecológica o sea que bueno siempre se promueve esas prácticas pues bueno que darán la conciencia de cada productor si le aplica o no pero por eso va mucho ya como repito la buena fe la confianza cuánto capacita ese productor hasta ahora es eso ya a partir del año que viene van a aparecer otras cuestiones que tienen que ver esto con las buenas prácticas agrícolas bien perfecto David disculpe yo quería agregar que hay proyectos dentro de del INTA en distintos lugares por ejemplo en Zárate donde se está trabajando la certificación participativa para asegurar al consumidor el origen el proceso de producción para dar esa garantía esa confianza que contaba Gabriela que sostenemos con los consumidores así que hay todo un trabajo y hay una preocupación también de los productores dado que hay muchas cosas que aparecen como orgánicas o como agroecológicas que quizás no lo son y generan algunas dudas bien perfecto Ron para armar las ferias ¿se necesita algún tipo de regulación por parte del INTA? ¿quieren? yo contesto en realidad el INTA no es un ente regulador sino que nosotros por ahí lo que hacemos es acompañar el proceso como decía yo hoy a los productores desde lo desde lo organizativo lo productivo lo comercial lo que sí están a veces reglamentadas por ordenanzas a nivel municipal a nivel local y también debe haber algunas reglamentaciones a nivel provincial pero eso insisto otra vez tiene que ver también con la localidad y con cada feria pero nosotros desde INTA no regulamos digamos esas cuestiones si las promovemos las fomentamos las acompañamos un poco ese es nuestro rol técnico perfecto no sé si contesto la pregunta perdón sí 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 queda claro con respecto a los nodos Gaby vos que estuviste comentando ¿cómo sería su organización? ¿se requiere la unión de pequeños productores? ¿con respecto a qué entendí? a los nodos yo no hablé de nodos la hicieron Karen sí por ahí en esta forma de comercializar a través de comercializadoras por intermedio comercializadoras yo comentaba que lo que se hace son organizar nodos de consumidores digamos que también generalmente toda la organización y la logística la llevan adelante centros centros barriales centros comunitarios comedores distintas organizaciones que tienen interés en contactarse y en consumir productos de organizaciones de productores entonces es una de las formas de organizar que tienen las comercializadoras organizan a los productores no los organizan se contactan con productores ya organizados y organizan sí a los consumidores generalmente en estos nodos que son por cercanía por proximidad de barrios o son sedes de distintas organizaciones en donde se arman estos nodos de consumo y desde donde se distribuye y se hace toda la logística de los productos bien bueno ahora pasamos a ¿de qué manera trabaja la feria en estos meses de pandemia? ¿Quién es que habla? ¿Quién es que habla? ¿Quién es que habla? ¿Quién es que habla? ¿Cuento? ¿Eres tan deseado? Sí Bueno bueno en nuestro caso bueno como dije en la presentación hubo un tiempo en el que no hicimos la feria después seguimos con los bolsones y luego bueno retornamos a la feria pero estableciendo normas de distanciamiento social asegurando el distanciamiento por ejemplo con divisores también digamos extendiendo un poco la feria para asegurar el distanciamiento entre nosotros obviamente con el uso de tapabocas que tenemos un fondo nosotros de MECO. un fondo común que aportamos en cada feria y con eso fuimos comprando los materiales que necesitábamos tapabocas con el logo distintivo estábamos todos lindos iguales pero bueno nos vamos adaptando a los requerimientos que van surgiendo ¿hay que tomar algún recaudo especial en el tratamiento de los productos para la venta? siguiendo este tema de la pandemia bueno sí sí obviamente estamos por ejemplo en el caso de los panes nosotros como queremos a ver el papel film como que lo queremos desterrar pero en esta situación es sumamente necesario no podemos vender un pan al aire libre que esté al aire libre tiene que estar bien cubierto en el caso de la verdura bueno también el que manipula la verdura no manipula el dinero estamos constantemente con alcohol en gel y bueno y todas las cuestiones o guantes en el caso de ser necesario pero pero bueno o sea vamos adaptando lo que tenemos que hacer en la vida diaria a las ferias bien perfecto gracias sí claro Juanca ¿cuál es la realidad productiva de las ferias en esta época de pandemia? bueno y un poco lo que contaban las chicas no tenemos una realidad uniforme dependiendo de cada uno de los lugares donde de los partidos de los municipios donde a veces en algunos casos ponen restricciones nosotros aquí por la zona no estamos haciendo ferias pero bueno en otros lugares sí hoy en día ahí nos tenemos que estar acomodando un poco a las restricciones como les decía de que cada uno de cada municipio impone porque bueno hay cuestiones sanitarias que son superiores a la venta así que en eso en realidad son muy pocas todavía las que se están haciendo y en eso es otro tema que también desde la comercialización permítanme meter un bocadillo este tema del cambio del consumidor los cambios los cambios de forma de presentar un producto y de cómo nos acercamos al cliente también es otra forma también como para pensar y analizar eso que hoy no lo pudimos por el tiempo pero sin duda los distintos productores vamos a tener que ir generando nuevas formas de acercarnos al consumidor en este momento de pandemia ¿hay algún protocolo exclusivo para ferias en este momento? Sí un poco lo que decían los compañeros en cada feria que en las cuales el INTA participa y un poco también me sumo a esa aclaración nosotros desde el INTA nosotros como técnicos estamos participando y colaboramos en algunas cosas fortalecemos en otras cosas acompañamos distintos procesos organizativos que se dan algunos se dan con organizaciones otros se dan con los municipios otros se dan en forma espontánea y cada uno de esas vinculaciones de cada una de esas ferias se van organizando de maneras distintas hay gente hay ferias que ya tienen un protocolo muy bien organizado con muchas pautas con determinadas normas de convivencia pautas de exposición formas de cómo estar comercializando hasta incluso a veces los precios y los valores la verdad que también eso es muy interesante si quieren después seguramente se podrán compartir algunos de esos acuerdos otras nosotros aquí en Rojas hicimos un acuerdo básico pero no hemos profundizado demasiado en cuanto a restricciones si por lo general tienen que ver con a veces con las restricciones por ahí vienen con el hecho de si son productos propios o son de reventa y ahí un poco donde se pone en juego de generar valor local y que se traten de producir o incentivar productores locales bien y protocolo de COVID depende de cada localidad o hay un exclusivo para ferias yo la verdad que no lo conozco si es que tenemos algunos ya elaborados nosotros aquí no tenemos pero no no sé a lo mejor mis compañeros pueden aportar algo y hay también uno a nivel provincial para en función de la fase que se que se está en la ASPO que se permiten las ferias presenciales con todas estas recomendaciones y protocolos que compartía Ana de mayor distanciamiento menos gente regular quienes están dando vuelta cómo vincularte digamos tener el distanciamiento entre el productor y el vendedor pero básicamente tiene que ver con todas esas cosas es como un marco general que hay a nivel de provincia de Buenos Aires bien bueno y ya la última para ir cerrando ¿cómo nos podemos contactar directamente con los productores? ¿hay alguna forma? ¿o es solo a través de la feria? yo si si quieren como cuento también un poco también va a depender de otra vez de cada de cada localidad y cada estrategia que esté en marcha en la ciudad o en la localidad de quien está si por ejemplo en el caso de San Pedro que no se está haciendo la feria presencial ¿cómo se pueden contactar con los productores? bueno muchos están vendiendo a través de Facebook se está armando como un mostrador virtual de la feria que básicamente es un grupo de Whatsapp en donde la gente entra pregunta si está el producto que quiere consumir arregla con el productor y después se va del grupo hay como ahora infinidad de maneras de contactarse con todas las herramientas tecnológicas si es que los productores los agricultores familiares los están poniendo los están poniendo en marcha y en los lugares donde se están haciendo las ferias en las ferias hay gente acá que va directamente al predio hizo el contacto los conoció en la feria y después siguió comprándoles directamente en el lugar de producción del productor digamos esos son un poco como las modalidades de contacto que se van dando bien no sé si alguien más quiere agregar algo sino ya por mi parte terminamos con las preguntas cada situación y cada lugar es particular y se va viendo cómo se va acomodando cada uno acá se da parecido a lo que comenta Verónica también perfecto bueno gracias a todos y les cedo la palabra a Roxana para que nos dé el cierre bueno primero para agradecerles a ustedes a los expositores a toda la gente que participó para poder llegar adelante este séptimo encuentro creo que hemos dialogado hemos brindado mucha información muchos conocimientos conceptos creo que la gente intercambió preguntó así que creo que hemos cumplido con nuestra meta que es abordar este tema que bueno para profundizarlo hace falta más tiempo y seguramente aquellos que tengan otras preguntas se pueden contactar con los técnicos o con el técnico de la zona a la cual pertenecen aunque estén en otra provincia los técnicos de Pro Huerta todos trabajan estas temáticas así que los van a poder ayudar confíen en eso para comunicarse también con los productores hay muchos medios el técnico de Pro Huerta también es un es un medio para llevar y quiero convocarlos ahora para el próximo martes 13 de octubre no sé si César también quiere agregar algo que vamos a tener una jornada dedicada a la parte avícola donde la doctora Zulma Canet va a estar abordando el tema de la crianza de ponedoras y de pollos camperos y sé que hay mucho interés en este tema así que los convocamos a las 6 de la tarde seguramente allí nos va a estar acompañando la licenciada Ana Laura Rossi de la tarde de la tarde